itud affect certainty como bonne día que te conocía y te apuieres y ru las ramas de tías cuando se me fragaba gusto Y yo te decía, ay, ay, yo quiero que tú me lo prendes a la loquita mecha. Yo quiero que tú me lo prendes a la loquita mecha. Tú sabes el día que te pasaba el lobátima, nunca lo devolvía. Si a veces se equivoca, le amarrate la boca para que no haga tanta mueca. Si tú eres mala, ven que yo te guardaré. DJ Magnífico Mix Life. Tírame, tírame, tíralo pa' la psicópata. Aprende la loquita mía, aprende la loquita mía, aprende la loquita. Aprende la loquita mía, aprende la loquita. Yo quiero que tú me lo prendes, aprende la loquita mía. Yo quiero que tú puedas prende la loquita mía DJ Magnífico Mix Alive